hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y bueno esta tiene que ver precisamente con el australiano del equipo red bull racing daniel richardo porque como sabemos el piloto australiano habla sobre su futuro y como dice acá idealmente firmaría por dos años bueno el corredor australiano no quiere comprometerse a largo plazo con ningún equipo teniendo en cuenta los dos gran los grandes cambios que se vienen de la fórmula 1 de hecho como sabemos él es el ganador de la última carrera fórmula 1 que se disputó en china el gran premio china en changái y bueno como sabemos ya han habido ya en los últimos tiempos han habido rumores de que daniel richardo podría estar en ferrari el próximo año acompañando al alemán sebastián fetel y bueno y otros rumores que llegaron recientemente fue que ahora lo quiere el equipo mercedes pero bueno vamos viendo con el tiempo que pasa porque también es posible que el español carlos jr asienta al equipo red bull en el próximo año pero bueno vamos viendo con el tiempo que lo que pasa como digo y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao y